¡Adiós! 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 Nos vamos al primer estudio bíblico, por favor, agarre las sagradas escrituras y ábrala en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Nosotros continuamos con este hermoso capítulo, donde estamos viendo cosas maravillosas, como conversión de Saulo, la predicación en Damasco del mismo, Saulo escapa de los judíos, Saulo en Jerusalén. Hoy estaremos viendo también curación de Eneas y Dorca es resucitada. Continuaremos con el capítulo 10, desde el 1 al 10, y nos encontraremos allí con Pedro y Cornelio. Mucha atención a lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, tenga lápiz a la mano, tenga también su libreta de notas, para que tome, por favor, las notas necesarias que hoy el Señor te va a revelar a través de su palabra. Hermano Henry, nos da lectura a la palabra del Señor. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Enea, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro, estaba allí, le enviaron, levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca sabía que hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, oh Dios, del cielo y de la tierra, por tu gran poderío, señales y milagros que hace a través de nosotros, los seres humanos que nos consagramos como santos al Evangelio de Cristo. Cuando ha llegado el momento de explicar transformaciones, cambios, milagros y maravillas, usa poderosamente a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, y este grupo de valientes pastores que le hacemos compañía para llevar este mensaje de cambio y transformación como es el Evangelio. Te lo ruego, oh Padre eterno, en el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y nosotros, tu pueblo, decimos. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Ayer comenzamos a estudiar. Cuando, cuando, ya no es Saulo que significa perseguidor, no. Ahora es Pablo, que viene a ser perseguido. Ha venido desde Antioquía y se encuentra en Jerusalén. Al principio los hermanos le sacaban el cuerpo porque sabían que él era uno de ellos. Y cómo es que ahora se está haciendo pasar por un creyente. Parece que hay gato en mochilado. Los hermanos se cuidaban de no reunirse con Pablo. Tenían miedo. Ellos sabían que él era uno de los matones de los que contribuía a la muerte de Esteban, que era una persona que perseguía, agarraba a las mujeres por los cabellos, las arrastraba, las sacaba afuera, los metía presos. Era un diablo, un diablo grande metido dentro de Saulo de Tarso. Cuando él regresa de Antioquía, que ya viene convertido al Señor, ha estado en Damasco predicando, ya los hermanos lo conocen, ha dado buen testimonio, hasta lo bautizaron allá en Damasco. Hermanos amados, cuando él llega a Jerusalén, Dios usó de misericordia con él a través de un discípulo veterano, un anciano llamado Bernabé. Bernabé lo introdujo. Bernabé dio testimonio acerca de él. Bernabé dijo, sí, él, él ha cambiado. Ya él no es un diablo grande, ahora él es un hermano en la fe. Él está comenzando y tenemos que ayudarlo y animarlo, porque Dios lo ha escogido para cosas muy grandes, para que lleve el nombre de Jesucristo delante de los reyes, delante del pueblo de Israel y delante de los gentiles. Cuando oyeron a Bernabé, que sí lo conocían, que era muy, muy distinguido dentro de la primera congregación en Jerusalén, ellos aceptaron a Saulo. Y en el versículo 28 hay algo muy familiar. Diga conmigo, Y estaba con ellos en Jerusalén. Y estaba con ellos en Jerusalén. ¿Quién estaba con los hermanos en Jerusalén? Pablo. El hermano Pablo, ya lo recibieron, ya le dieron la carta de bienvenida, ya le dieron, amados hermanos. Bueno, me imagino que se gozaron mucho, gracias a Dios que ya no es un diablo que nos va a perseguir, sino que ahora está de parte de nosotros, ahora estamos fortalecidos. Versículo 28, Diga conmigo, Y entraba y salía. Y entraba y salía. Entraba y salía. Entraba y salía. Como río entreconucos, estaba familiarizado con los creyentes. Versículo 29, Diga conmigo, Y hablaba denodadamente. Y hablaba denodadamente. ¿Cómo hablaba Saulo? Denodadamente. No era de los predicadores que se duermen hablando. Bueno, hermano, y ustedes... No, 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 hablaba denodadamente. Le echaba leña al fuego, gasolina a la candela, le zumbaba pólvora por paquete, y hablaba como Henry, hablaba como mi Henry, denodadamente. ¡Zúmbale Pablo! ¡Zúmbale! ¡Zúmbale Pablo! ¡Zúmbale Pablo! ¡Zúmbale! 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 ¡Zúmbale los unos a los otros! Así como los seis. Estaba mi hijo Samuel, estaba mi hijo Samuel, dando un testimonio, en una de esas concentraciones. Él estaba muchachito, era un adolescente, y él da su gran testimonio, y la gente se queda ahí, pues porque él hablaba con la lengua mocha, y la gente le oyeron el testimonio, pero nada más. Y entonces, cuando él termina el testimonio, y no lo aplauden, él le dice, ¡plaudan, cuerdas de maluco! ¡plaudan, cuerdas de maluco! Ya yo les conté el testimonio, ¡tienen que aplaudir! Saulo, ahora convertido en gran apóstol de los gentiles, era un hombre, amados hermanos, que hablaba como mi Juan, le zumbaba con todos los hierros, y la gente estaba atónito, escuchando al hermano Pablo, porque ellos reconocían las cosas malas que había hecho, pero ahora, todo lo malo quedó sepultado en el pasado, y ahora es una nueva criatura, al servicio del Señor, entraba y salía, a versículo 29, diga conmigo, y hablaba denodadamente, y hablaba denodadamente, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, y disputaba con los griegos, ¿con quién disputaba? con los griegos, pero estos, pero estos, procuraban matarlos, procuraban matarlos, ¿quiénes querían matar a Pablo? los griegos, los griegos, eran griegos, judíos nacidos en Grecia, que habían venido, y generalmente, los judíos que llegan de afuera, a Jerusalén, ellos quieren hacer algo, para demostrar que son más judíos, que los judíos Sabra, Sabra es el judío, que nace en Israel, y se cría en Israel, y habla mis amados hermanos, como una ametralladora, usted puede diferenciar, un judío Sabra, de un judío de la diáspora, porque el judío de la diáspora, habla un poco lento, no tiene la ametralladora, que tienen en la lengua, los judíos Sabra, que nacieron, y se criaron, en la tierra santa, Jesucristo, era un judío, Sabra, Sabra, nacido, y criado, en Israel, eso hablan hermanos, mire, eso parece una ametralladora, ta, 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 y entre ellos se entienden, y enseguida, que un judío, abre la boca, el natural de allí, y también los que, conocemos el sistema, estamos adaptados, el oído, decimos, este viene de afuera, y enseguida le decimos, tú eres argentino, verdad, si, 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 como lo supiste, che, como lo supiste, che, ah, bueno, lo sé por el acento, al otro le preguntamos, tú eres marrocai, tú eres marrocai, a los judíos de Marruecos, en hebreo, no se le dice marroquí, sino marrocai, tú eres marrocai, verdad, que son los más alegres, de todos los judíos, los judíos, marrocai, aquí estaba él, hablando con unos judíos, pero venidos de Grecia, y esos judíos, querían ser más judíos, que los judíos sabra, que estaban, en Jerusalén, y ellos, para comérsela, querían matar, a Pablo, oiga, lo que no hicieron, los, jerusalimitanos, ahora querían hacerlo, los judíos griegos, que quien sabe, cuantos días, semanas o meses, tenían en la tierra santa, querían matar, a nuestro hermano Pablo, eso significa, amados hermanos, que ellos, lo veían, como un traidor, pero como es, que los que están ahí, los sabras, no echan mano, que está, debían estar, más resentidos, que los que vienen, de afuera, los que venían, de afuera, ellos querían, demostrar, que eran, más judíos, que los sabras, de Jerusalén, diga conmigo, cuando supieron esto, los hermanos, cuando supieron esto, los hermanos, que fue lo que supieron, los hermanos, hermano Henry, dice que, que querían, matarle, que querían, cuando supieron esto, los hermanos, cuando les llegó la noticia, que querían raspar, a Pablo, mira Juan, la Biblia dice, que, todo lo que el hombre, se embarale, eso también cosechará, eso también cosechará, el que siembra, para la carne, de la carne, segará corrupción, perdónenme, que de un brinco, y me vaya al pasado, los hermanos, de José, lo vendieron, por envidia, lo vendieron, como escalavo, y que pasó, con los nietos, y los bisnietos, y los tataratarataratarataratarataratarataratar, nietos de ellos, que pasó con ellos, fueron esclavos, en Egipto, durante cuarenta años, cuatrocientos años, ellos vendieron a José, como esclavo, muy bien, él llegó como esclavo, pero Dios estaba con él, y el Señor lo honró, pero los nietos de ellos, los bisnietos de ellos, los tataranietos de ellos, quien sabe, a cuánta generación, 10 generaciones, porque una generación son 40 años, 10 generaciones amados hermanos, 400 años, 4 siglos estuvieron sus descendientes como esclavos porque ellos habían vendido a su hermanito injustamente como esclavo. Saulo, que consentía en la muerte de nuestros hermanos, ahora prepara las costillas Pablo, hermano, la gente que viene de afuera, que seguramente no habían visto las diabluras que él hacía, pero la cuenta pendiente hay que saldarla, hay que pagarla, ellos querían matarlo. Y llegó a los oídos de los hermanos, quieren matar a Pablo, ese que habla denodadamente, que habla con, imagínese usted que nos llegue a nosotros la noticia de que quieren matar a mi Henry. Ay, ay, ay. ¿Quieren matar a mi Henry? No, ahí le tienen unos leones, le van a echar unos leones a mi Henry, para que se coman a Henry, porque como Henry come tanto, ahora se lo van a comer los leones a él. Y cuando oyeron los hermanos, que iban a raspar a nuestro hermano Pablo, ¿qué hicieron ellos, hermano? ¿Qué hicieron ellos? Le enviaron a Tarso. Le llevaron hasta Cesarea, oiga, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron de Cesarea al lugar donde él había nacido allá en Tarso. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Ellos no eran creyentes tercos. No, el Señor está con nosotros. No se preocupe, hermano Pablo, que a usted no le va a pasar nada, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. No se preocupe, hermano, que a usted no le va a pasar nada. No se preocupe, hermano, ellos usaron de sabiduría. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Pero el necio sigue adelante y recibe el daño. La Biblia dice, cuando no te reciban en una ciudad, ve a la otra. Si en una casa no reciben tu presencia, no quieren la bendición del Señor, no quieren la paz del Señor. La Biblia dice, sacude el polvo de tus pies contra ellos. Y de cierto te digo, que el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable en el día del juicio, que para esos que no reciben el Evangelio, que no reciben la palabra de Dios. Esa gente que cambia el canal, esa gente que cambia la radio. Ay, 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 tremendo problema se están metiendo con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos viendo, pero el Señor sí los está viendo. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Y el que no es de Dios, oye la palabra de Dios. Si usted es una persona como el difunto, el difunto, el hermano de Dolly, Él agarró, hermano Suter, antes de morirse, agarró el televisor. Y él dijo, este televisor, aquí lo voy a poner. Esto se respeta. Nadie me mueve el televisor de aquí, porque desde aquí yo veo al hermano. Desde aquí yo veo los matutinos. Nadie me mueve el televisor, porque aquí vamos a ver todos los matutinos. El hombre se fue con el Señor. Pero, ¿qué pasó con el televisor, mi Juan? Ahí está, y usted dio la orden, que respeten la última decisión del difunto. Ahí está. Que nadie toque ese televisor, y que no me lo cambien de canal. No vaya a hacer cosas que la casa le coja candela. Cuidado con moverme el canal. No me cambie el canal, porque allí lo dejó nuestro hermano, el difunto. Ya se fue con el Señor. Rodríguez. 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 Rodríguez, le decían Rodríguez. Le decían Goyo. Claro que es así, pero Rodríguez él. Bueno, Rodríguez se fue, se fue nuestro hermano, nuestro paisano guanareño. Se fue con el Señor, el hermano de Dolly. Pero dejó un recuerdo. Cada vez que las hijas, los hijos, la mujercita, cada vez que vean los matutinos, estoy seguro que el Espíritu de Dios va a tratar con ellos. Los va a tocar y va a decir, ay, la última decisión de papá, la última decisión de mi esposo, va a decir la mujercita, fue que dejáramos aquí el televisor para que Dios bendiga a nuestra familia, para que todos disfruten de los matutinos. Hemos puesto esa pantalla grande en el terminal para bendecir a los pasajeros, a los que vienen y a los que van. Hemos puesto dos grandes pantallas en la cárcel. Prohibido cambiar el canal. Allí tiene que estar la palabra de Dios. Le hemos enviado un pantallón a la gente que tiene diábetes, a los diabéticos. Y ahora ellos tienen el matutino, la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Cristo sale! ¡Aleluya! ¡Túntale mano fuerte! ¡Túntale mano fuerte! ¿Qué más dice la Sagrada Escritura en el versículo 31? Digan conmigo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Galilea y Samaria. Galilea y Samaria. Tenían paz, mis amados hermanos, porque el causante de toda la revuelta era Saulo de Tarso. Para ellos era de dudosa reputación. Los hermanos tenían recelo. Y los de afuera, bueno decían, ¿cómo es que nos traicionó? ¿Cómo es que nos dejó? En lugar de ayudarnos a perseguir una cacería de bruja, buscando evangélicos para quemarlo. No señor, ahora no lo van a hacer más. Querían entonces matarlo a él. El Señor lo libró por la sabiduría que le dio a los creyentes. Y entonces las iglesias tenían paz en Jerusalén. Tenían paz en toda Judea. Tenían paz en Galilea. Tenían paz en Samaria. ¿Por qué? Porque el revoltoso ya se lo llevaron. Ya lo sacaron. Lo mandaron a Cesarea. Y de Cesarea lo empaquetaron y lo catapultaron para Tarso, que era donde había nacido. A él lo llamaban Saulo de Tarso, que significa un Saulo nacido allá en la ciudad de Tarso. Hermanos queridos, viene la paz cuando se saca el problemático. Cuando se saca el problemático, llega la paz. A veces el problemático es un chismoso. A veces el problemático es una persona mentirosa dentro de una, en trabajo, dentro de una familia. Hay que ubicar cuando hay problema, hay que ubicar quién es el causante del conflicto. Y a veces resulta ser la persona más íntima, la más allegada. Mire, Judas, comía con Jesús. Le metía la mano en el plato a Jesucristo. ¿Tú te dejarías meter la mano en el plato, hermano Levi? ¿Tú te dejarías meter la mano en el plato con un extraño? No, doctor Puerta. Tendría que ser alguien muy, de muy, pero muy cercano a mi vida. De personas que no conozcan, no dejo que me metan la mano en el plato. A mi esposa que está siempre cerquita de mí. Y a Henry. No, a Henry porque es amigo mío. Hermano, hermano Macirubi, ¿tú dejarías que algún extraño te meta las manos en el plato, te coma las presas, los muslos de pollo, te saque las jalitas de pollo? ¿Tú dejarías que alguien te meta la mano en el plato? No, nunca, nunca, jamás. Jamás y nunca. Los extraños, imposible, eso es imposible. Tiene que ser una persona de mucha confianza. Pues bien, mis amados hermanos, Judas era de mucha confianza, pero era un traidor. Era el que tenía planeado vender a Jesucristo. Era un problemático dentro del equipo. Cuando vinieron a ungir a Jesucristo, lo estaban ungiendo porque ya iba a partir con el Señor. Judas, el revoltoso, el problemático, el inadaptado, se puso bravísimo. Y él empezó a sacar cuenta cómo hacen este desperdicio. Me podían haber entregado ese perfume a mí. Yo lo hubiera negociado y tendría aquí en la mano 300 denarios y yo le hubiera dado comida a todos los pobres. Mentira. La Biblia dice que Judas era ladrón. Judas era ladrón. Él era el problema dentro del equipo. Oiga, había paz en toda Jerusalén, en toda Judea, en Galilea, en Samaria, por donde quiera había paz porque habían sacado al problemático. Oigan esto. Y eran edificadas, todas las iglesias eran edificadas. Ahora sí podían doctrinar, ahora sí podían recibir la bendición del Señor, mis amados hermanos. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Se sacó la piedra de tropiezo. Se acabó el conflicto. Ahora los hermanos son edificados. Reciben la doctrina. Ya no tienen la suspicacia, ya no tienen la duda si será un infiltrado, si será un quinta columnista. Han sacado a Saulo de Jerusalén. Ahora las iglesias están siendo edificadas andando en el temor del Señor. Diga conmigo cielito. Y las iglesias. Y las iglesias. Eran edificadas. Eran edificadas. Estaban andando en el temor del Señor. Amén. Y se acrecentaba. Y se acrecentaba. Fortalecidas. Fortalecidas. Y en la fortalecía. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Las iglesias eran edificadas, mis amados hermanos. Andaban en el temor del Señor. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando quitaron, mis amados hermanos, el problemático. Empezó la bendición. Empezó el crecimiento explosivo. A veces, mis amados hermanos. Tenemos que quitar una ovejita que nos está echando a perder el asunto. Tenemos que decirle, mire hermanito. Usted es muy ferviente, pero es problemático. Se lo vamos a mandar a la misión número 28. Vamos a mandárselo a Tello para que lo acomode. Y agarramos, agarramos ese muchacho que quiere ser evangelista, pero que todavía no ha entendido bien el asunto. Se lo mandamos a Juan Bamba para que lo acomode. Vamos a mandárselo por allá al hermano Masi Rubí. A la misión número 8. Vamos a mandarlo. Hermano, usted como padre de familia, como educador, como empresario, pastores, empresarios, maestros, educadores, sindicalistas, luchadores, social. Ubiquen siempre quién es el causante del conflicto. Si usted siempre ha trabajado bien en su escuela, en su empresa, en la educación, y de repente en la congregación comienzan los conflictos. No, yo me voy, yo no vuelvo más para esa iglesia. Hay que saber dónde está el problema. ¿Quién es el que está causando el problema? Cuando agarraron a Saulo y se lo llevaron a Cesarea, y de ahí lo bombearon para allá, para su pueblo, empezaron las iglesias a crecer. Eran edificadas, amados hermanos, y dice la Escritura, que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Acuérdese que todavía Saulo estaba en proceso de formación. Saulo se estaba formando, es ahora nuestro hermano Pablo, pero está inmaduro, todavía está muy tierno. Acaba de creer, si va a ser un instrumento útil en las manos del Señor mañana. Va a llevar el nombre de Jesucristo, el Evangelio, por toda el Asia. Va a predicar delante de reyes, delante de Israel, y delante de los gentiles. Mire, han pasado dos mil años, y hoy nos está predicando nuestro hermano Pablo, a través de la palabra de Dios. La Biblia, el libro de los hechos, tremenda palabra hemos recibido en esta mañana. Palabra de consejo a través de la Escritura, que se debe hacer en momentos de conflicto. Y el libro de los hechos son acontecimientos. Estamos aquí, brincamos allá, de tal manera que el Espíritu Santo se mueve. Se mueve de una Escritura, de un versículo, de un capítulo a otro. Y nos conseguimos con la historia de Pedro. Versículo 22 del capítulo 9 de el libro de los hechos. Y dice que, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora todo el enfoque se va hasta el apóstol Pedro, a San Pedro. Y el cual era de los doce apóstoles que estaban en Jerusalén. Pero no eran apóstoles que se quedaban allá sentados, esperando, sin hacer absolutamente nada. No, dice que Pedro comenzó el ministerio, aprendió de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús recorría las aldeas y ciudades llevando el Evangelio. Él era responsable juntamente con los otros apóstoles, pero no se quedaban sentados. Entendían de lo que había dicho el Señor. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él se empezó a visitar a todos y fue a visitar a los santos. Cuando usted está mirando la Escritura, leyendo juntamente conmigo, o está oyendo, usted va a decir, ajá, pastor, ¿se da cuenta que si hay santos, si hay santos? Claro que hay santos. Nosotros a través de la Escritura entendemos que santo es toda persona o cosa que se dedica a Dios. Usted está viendo un santo a San Henry. Usted ve un creyente, dice, ese es San Ramón, ese es San Benito, ese es San Jaime, ese es San Juan, ese es el santo Macirubí, el santo de la albuenización, ¿cómo se llama tu albuenización? Farmin Toro. Cada ciudad de Guanare, cada barrio de Guanare, hay un santo en su calle. En su calle. Vaya ese santo. Varios santos. Varios santos, sí, señor. Cada ovejita es santa también. Sí, señor, aquí estaba Pedro visitando en Lida a todos los santos. Aquí en el barrio de Colombia está San Juan, pero si usted va para el barrio de las Américas, está San Juan, pero San Juan Flores. De tal manera que el apóstol Pedro fue a visitar a todos esos santos. Qué bueno es cuando aprendemos a visitar. Muchas veces en la forma pastoral nos olvidamos lo importante que es la visita. Hay personas que se gozan de tener una iglesia grande de 10 mil, de 15 mil personas, 20 mil. ¿Cómo hace usted para conocer a todas sus ovejas? Recuerde que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo sé su nombre. Y este apóstol Pedro estaba haciendo el trabajo. Está usted visitando como pastor a sus ovejas. Usted hace una visita por ellas, les visita en su casa, les bendice. Esto lo hacía el apóstol Pedro. Dice que vino también a los santos que estaban en Lida. Todas las calles recorriéndole. No era fácil. No había bicicleta, no había moto, no había carro. Pero él aprendió como aprendió con el Señor Jesús. Caminando por las calles polvorientas. Visitando a los hermanos. Trayéndole alegría. Trayéndole gozo. Trayéndole avivamiento. La visita del pastor en los hogares trae avivamiento. Cuando el pastor no lo puede hacer, pues manda al pastor junto. Manda al jefe de los obreros. De tal manera que debemos de visitar a aquel hermano para traerle alegría y gozo. Y oiga lo que sucede. Leamos lo que se consiguió el apóstol Pedro mientras visitaba la ciudad. Dice, y halló a uno allí que se llamaba Eneas. Le conocía el nombre. Que hacía ocho años que estaba en cama. Pues era paralítico. Llegó el apóstol Pedro visitando el hogar. Tocó la puerta. Soy yo. Pasa a vosotros. Vengo con la bendición del Señor. Bienvenido. Llegó la buena nueva del evangelio. ¿Cómo está? Y empezó a visitar a todos. Cuando Pedro visitaba y caminaba por las calles. La gente salía detrás de Pedro. Porque la Biblia dice que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y cuando Pedro llega y visita y consigue a un Eneas. Y le preguntó a Eneas. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás acostado? San Pedro, San Pedro. Tengo ocho años y tú no eres creyente. Tú no sabes que el evangelio es poderoso. Tú no oíste el testimonio de que cuando yo fui al templo de la hermosa. Estaba un paralítico. Y yo le dije levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Tú no conoces cuando Jesucristo fue a los cielos y dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Coloquen las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Y aquí nos mandó el Señor y dijo. Sana a todos los enfermos. No conoce la historia de Jesús. ¿Usted cree que Jesús solamente es para salvación? Solamente para perdón de pecado. No conoce la historia cuando Jesús estaba predicando allá en Capernaum. Y le trajeron un paralítico. Y ese paralítico Cristo le perdonó los pecados. Pero también le dijo. Levántate y anda. ¿Cómo es que tú tienes ocho años acostados en esta cama? Ha llegado el momento de tu liberación. Estoy visitando a ti. Dios me ha mandado. Aquí estoy haciendo el trabajo. Que el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Súmale, Henry. Súmale, Henry. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando visita a un hermano? No importa si es pastor. No importa si es usted. Es pastor adjunto. Usted como creyente. Como discípulo del Señor. ¿Qué hace cuando visita a los hermanos? Cuando le ve allí atormentado por un dolor de cabeza. Le dice. No te preocupes. Tengo una pastillita que es muy buena. Ja, ja. Tiene un problema con el marido. Suelta a ese marido. Búscate otro. Y le da malos consejos. Este apóstol Pedro. En la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hablando de nuestras vidas. Nos da un consejo. Cuando visitemos a alguien. Háblele la palabra. Dele armo. Dele gozo. Al ministro. No me dé el púlpito. No me dé el púlpito. No me dé el púlpito. Porque no solamente el púlpito sirve para administrar. Administramos en el púlpito. Pero cuando le visitamos en el hogar. También administramos. Ocho años. ¿Qué haces con ocho años aquí en Ea? Acostado. Enfermo. Paralítico. Ha llegado el momento de tu liberación. El Dios está con nosotros en este cuarto. Y tenías ocho años porque paralítico. Y le dijo Pedro. No le dijo. Lo lamento. Te voy a regalar una muleta. Lo lamento. Lo lamento. Tengo una silla de rueda. Ay. ¿Qué está pasando esto? Le habló el evangelio completo. Porque hay muchas personas que hablan el evangelio. Y lo hablan muy bonito. Pero no hablan del evangelio que sana. El evangelio que cambia. Porque el evangelio lo cambia a uno. Lo transforma. Pero Jesucristo también sana. Él es tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. El que te salve. El que te libera. Bendito sea el Señor. Dale, dale, dale. Dale, dale. Sábala el ejemplo. Sábala el ejemplo. Sinea representa a muchos creyentes que están acostados en su cama. Muchos creyentes que están allí diciendo que están pasando una prueba. Que alguien le está enseñando algo. Nuestro enseñador. Nuestro maestro. Es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que andar ungidos Con el poder de Dios Proclamando victoria Proclamando sanidad Y el apóstol Pedro dijo Tienes ocho años Ahí acostado Pero aquí está la visitación de Dios ¡Aleluya! ¡Listote sana! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y haz tu cama! ¡Oiga! Maravilloso este maravilloso San Pedro lo dijo ¡No! Pedro el apóstol Pedro el apóstol le dijo No soy yo No soy yo San Pedro que te salva No soy yo San Pedro que te perdona los pecados No soy yo San Pedro ¡Jesucristo en él! ¡Aleluya! ¡Jesucristo te sana! ¡Listote sana! ¡Bendito sea el Señor! ¡Jesucristo! Porque en el nombre de Jesucristo Los enfermos se sanan Los paralíticos caminan Los ciegos ven Los leprosos son limpiados Y aún los muertos Son resucitados ¡Aleluya! Porque Dios le dio a Jesucristo Un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Los que están arriba en los cielos Aquí en la tierra y debajo de la tierra El poderoso nombre de Jesús que cambia El poderoso nombre de Jesús que sana ¡Levántate Nia! Pero también le dijo algo ¡Haz tu cama! ¡Haz tu cama! Si acabó la flojera Si acabó la dormiera Ha llegado el avivamiento El avivamiento llega El que está acostado ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Hay que hacer la cama! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Deja de dormir! ¡Deja de estar bostezando! ¡Han llegado los matutinos! ¡Han llegado los matutinos a Guanares! ¡A portuguesa y al mundo! ¡Para que haya un avivamiento no en Guanares! ¡En Cumaná! ¡En Margarita! ¡En Venezuela! ¡Un avivamiento total! ¡Levántase! ¡Haga su cama! ¡Ajá! ¡A todo el mundo le hacía la cama! ¡Una oracioncita! ¡Una palabra de consuelo! ¡No! ¡Levántese! ¡Porque llegó Jesucristo! ¡Levántase! ¡Y acomode su sábana! ¡Porque ahora lo que viene es a Lopo! ¡Ahora le toca a usted pararse! ¡Y ir a predicar! ¡Y a decir! ¡Cristo me sanó! ¡Cristo me sanó! ¡A hacer! ¡A trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Está usted haciendo su cama! ¡Cuánto tiempo tiene usted haciendo su cama! ¡Ay, pastor! ¡Ore por mí, pastor! ¡Ay, yo tengo una lucha muy tremenda! ¡Pastor, ore por mí! ¡Ya yo no siento de leer la Biblia, pastor! ¡Que, que! ¡Ay, pastor! ¡Ya no me provoque el culto! ¡Usted tiene más de ocho años que no hace su cama! ¡Llénese! ¡Que Dios lo está visitando en esta mañana! ¡Usted que esté en su casa! ¡Dios lo está visitando! ¡Para que usted levante y diga! ¡No, yo no puedo esperar a que el pastor me visite! ¡Ahora voy yo a visitar! ¡Ahora yo soy un discípulo! ¡¡¡Y! ¡Y! 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 ¡Oiga, oiga! ¡Enea no le dijo no! ¡Espérese un momentico! ¡Usted como que es muy fanático! ¡Dice la Biblia que Enea inmediatamente se levantó! ¡Y enseguida se levantó! ¡Y estoy seguro que dijo! ¡Ahora, gloria a Dios! ¡Ahora puedo acomodar mi cama! ¡Agarro mi sábana, acomodo mi cama! ¡Porque Dios me sanó! ¡Estoy en la campaña! ¡Estando en la campaña! ¡Y acomodo su cama! ¡Acomodo su cama! ¡Acomodo su cuarto! ¿Cómo está su cuarto de desordenado? ¡Ja, ja, ja! ¡Te agarré! ¡Te das cuenta! ¡No has acomodado ni la sábana! ¡Tigues acostado allí! ¡Roncando! ¡Levántate! ¡Vente a los matutinos! ¡Que todavía hay tiempo! ¡Por el... ¡Vente a los matutinos! ¡Vente a los matutinos! ¡Aleluya, gente! ¡Ja, ja, ja! ¡La obediencia a la palabra! Dice el 35 ¡Y le vieron todo! ¡Quiénes le vieron todo! ¡Y ese no es el paralítico! ¡Enea! ¡Enea! ¿Qué haces caminando, Enea? ¡Jesucristo me sanó! ¡Llegó el apóstol Pedro! ¡Me hizo una oración! ¡Ahora yo puedo orar por usted! ¡Venga! Y Enea lo empezó a caminar Y le vieron todo Los que habitaban en Lida y en Sarón Los cuales cuando vieron a Pedro Dijeron ¡Ay bendito sea el Señor! ¡Ese santo tremendo! ¡Este hombre sí tiene milagros! ¿Quién es tu salvador? ¡Es Cristo! ¿Quién es tu sanador? ¡Es Cristo! ¡Yo quiero ese Cristo! ¡De tal manera que todos Los que habitaban en Sid, en Lida Y en Sarón Se convirtieron en el Señor Por un milagro Dos ciudades Por un milagro Dos ciudades Hay que predicar el Evangelio completo Gente que es puro Andar haciendo conferencias Hablando y hablando Y hablando de conferencias Y no se nota el poder ¿Dónde están los que se levantan? ¿Dónde están los paralíticos Que dejan su silla de ruedas? ¿Dónde están los ciegos que ven? ¡Ese es el Evangelio de Jesucristo! ¡Ese es el Evangelio de Jesucristo! ¡Ese es el Evangelio de Jesucristo! ¡Dígalo conmigo Cielito! ¡Levántate! 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 ¡Descuelga tu chinchorro! ¡Descuelga tu chinchorro! ¡De... ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Enrolla la maca! ¡Enrolla la maca! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Prensa la sábana! ¡Prensa la sábana! ¡No dejes la cama arrugada! ¡Amén! ¡Como un nido de gallina! ¡Como un nido de gallina! ¡Limpia tu cuarto! ¡Limpia tu cuarto! ¡Limpia tu casa! ¡Limpia tu casa! ¡Limpia las ventanas! ¡Limpia la ventana! ¡Limpia el espejo! ¡Limpia el espejo! ¡Limpia tu alma! ¡Limpia tu alma! ¡Métete en ayuno! ¡Métete en ayuno! ¡Métete en la vigilia! ¡Métete en la vigilia! ¡Métete al matutino! ¡Métete al matutino! Yo estoy muy lejos hermano Puerta Pues entonces mande la invitación Para que sus amigos en otros países También vean el matutino Oigan el matutino Y hay repetición Esto lo hacemos aquí en la mañana Pero lo repetimos en la tarde Y en la noche Toda la gloria sea para el Señor ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Enea? ¡Levántate! ¡Levántese amigo! ¡Levántese! Ya no es tiempo de estar durmiendo Usted está durmiendo a esta hora ¡Ay matutino! ¡Levántese! ¡Prenda la radio! ¡Levántese! ¡Prenda los televisores! ¡Levántese! ¡Empiece a llamar por teléfono A toda su familia Para que disfruten De estos gloriosos matutinos ¡Adiós! Vamos a continuar Porque esto es una gran bendición Y el versículo que sigue Es el 39 Y dice Levantándose entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron a la sala Donde le rodearon Todas las viudas Llorando Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorca Hacía Cuando estaba con ellas Entonces sacando a todo Pedro Se puso de rodillas Y oró Y volviéndose al cuerpo Dijo Tabita ¡Levántate! Y ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó Una gran bendición Que traemos Y aquí A mí Me está llamando la atención Porque de verdad Yo sé que usted Que nos está viendo Y usted nos está oyendo Se está dando cuenta de algo Es que aquí está sobresaliendo Una palabra Levántate Levántate Y cuando viene esta palabra Levántate No viene por casualidad Yo estoy tan seguro Que muchos que están sentados Y no estoy hablando En el sentado del descanso Estoy hablando En el sentado Oígase bien En el sentado De no estar haciendo El trabajo de Dios Y hoy te dice Dios Es bueno que ahora Te salga de esa silla Donde está viendo la novela Y ahora levántate Para que vayas a predicar El evangelio Levántate Para que te congregue Levántate Para que ayudes A tus pastores Pero me atrevo a decir Que llega más hasta allá De seguro Usted está sentado Sobre las drogas Sentado sobre el alcohol Sentado sobre la prostitución Sentado sobre el adulterio Y hoy Dios le está diciendo Levántate Levántate Pero tú necesitas Que alguien te dé la mano Y el único Que te puede dar la mano Se llama Jesucristo Y Él está allí Donde tú estás Y a través de estos matutinos Te decimos En el nombre de Jesucristo Levántate Porque Dios le da la mano 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 Para levantarse Son muchos los paralíticos Que se han levantado En la gila Con el doctor Puerta Y no porque sea el doctor Puerta Es que va a la gila Donde va el poder Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ahora está saliendo Por esta televisora Está saliendo Por esa señal de radio Y te está llegando A tus oídos Y hay un poder Que estás sintiendo Y ese poder Se llama La orden Que hay de parte de Dios Que te levante Y tú serás sanado En el nombre Del Señor Jesucristo No tan solo Los que están en silla de rueda En su casa Los que están en los hospitales Los que están en las clínicas De seguro Que muchos van a salir Dando el testimonio Estábamos escuchando El matutino Estábamos viendo Por la televisión Yo tenía el celularcito Y cuando escuchamos Que nos levantáramos Nos levantamos de aquí Cuando el médico Vino a revisarnos Ya no estábamos enfermos Ya estábamos sanados Y ya nos mandaron Para la casa Pero ¿Por qué? Porque usted se levanta hoy En el nombre de Jesucristo Aleluya Una de las cosas Que vemos acá Es que Pedro Oiga bien Pedro se había levantado Para ir A levantar Ahí llegas Pero aquí vemos A un Pedro Ahora que le lleven Le dicen Levántate Hay momentos En que nosotros Después que andamos Levantando por allí En campaña Levantando en la iglesia Quizás en predicación Levantando Por allí gente Después nos venimos A la casa Y nos sentamos Y Dios no quiere Que nosotros Estemos sentados Allá estaba Pedro sentado Y yo estoy diciendo Que Pedro no estaba Haciendo la obra de Dios Lo único es que Dios sabía Que era necesario Los hombres de Dios Se necesitan Y cuando los hombres de Dios Se necesitan En cualquier parte del mundo Dios sabe donde están Porque la escritura dice Que los ojos de Jehová Están sobre los buenos Y los malos Tú no eres malo Tú eres bueno Porque tú estás En el gremio De los que se salvaron Y en los que le sirven Al Señor Y hoy Dios te dice Levántate Porque hay necesidad En las plazas Levántate Porque hay necesidad Por todas partes Levántate Hoy es el día De levantarse Y otra cosa Que veo acá Porque cuando Él dice acá La escritura Que levantándose Entonces Pedro ¿Para dónde Se levantó Pedro? Pedro se levantó Para ir a mostrar Que Dios está vivo Que Dios tiene poder ¿Para qué te estás levantando tú? ¿Te estás levantando Para abrir la casa Ajena Para ir a robar? ¿Te estás levantando Para ir A meterte En la casa Que no es tu mujer? ¿Te estás levantando Para salir de tu casa Y abandonar a tu familia? ¿Te estás levantando Para ir a ser Diablura? Hoy Dios te dice Que ese no es el levantar Que Dios quiere Dios quiere que tú Te levantes Para mostrar el poder De Dios Dios quiere que tú Salgas del adulterio Que salgas de la fornicación Que salgas del pecado Y la única manera Es con Jesucristo Y aquí está la mano Extendida Jesucristo Que te está diciendo Yo estoy Yo estoy contigo Levántate Yo si tengo el poder En el nombre Del Señor Jesucristo Los que no hicieron Los brujos Los que no hizo La idolatría Si lo hace el Evangelio De Cristo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Esta es una de las cosas Que podemos ver acá Dice allí Que cuando Este se levantó Fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron A la sala Donde le rodearon Toda la viuda Que estaban llorando Fíjese a donde llegó él Llegó donde había La necesidad Había gente Que estaban llorando Hoy quizás Hay algunos Que lloran de alegría Hay otros Que lloran De tristeza Otros lloran De verdad Escúchese bien Porque se sienten Incapaces Porque piensan ahora Que para ellos Se acabó todo Yo quiero decirte Que no llores por eso Porque hoy Es el día Que Dios escogió Para ti Hoy es el día Que Dios te dice a ti Que deje de llorar Como le dijo Aquella mujer No llores más Y le levantó el hijo Que iba muerto Hoy es el día Que Dios levanta A tus hijos Que están muertos En la droga Hoy es el día Que Dios levanta A tus hijos Que están descarriados Hoy es el día Que Dios levanta A tu marido Y regresa a tu casa Y ese matrimonio Se restaura Y esas oraciones Que se han hecho Aquí en los matutinos En los mensajes Déjenme decirles Se cumplirá Porque Dios Está revolviendo La maldad Sacándola Y dejándola Para bendición De todos los que Nos están oyendo Y de los que Todos nos están viendo Y fíjense Que sigue diciendo La escritura En el nombre del Señor Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorca hacía Cuando estaba Cuando estaba Con ella Ahora fíjense acá Que él estaba mostrando Aquí vamos a tener Que agarrar El espacio Del área De Juan Cuando Juan Estaba disertando Estaba hablando Que era una mujer Que trabajaba Y que hacía Ahora a mí Me llama mucho La atención Porque estamos Viendo que En este pasaje Vemos acá Que Dios tiene Un interés Con los que Son dadivosos Que Dios tiene Un interés Con los que Le sirven al Señor Con los que Invierten su vida Y su dinero Para el Señor Fíjense que acá Está levantado Pedro lo van a buscar Y esta gente Está llorando Pero están llorando ¿Por qué? Fueron a buscar Un hombre de Dios Que se levantara Para que viniera ¿Qué? A levantar A una mujer Que era necesaria En la tierra Que era necesaria En el lugar Donde se encontraba Que era necesaria Por donde quiera Que fuera ¿Y por qué era necesaria? Porque la mujer Producía Aquí me acuerdo yo Aquella expresión Que utilizamos Pala y escardilla Dorca era Era pala Dorca no era escardilla A lo mejor usted se pregunte ¿Y qué es pala y escardilla? Bueno La pala Siempre está echando Para allá Para los demás Pero la escardilla Siempre es para acá Y por eso es que la gente Estaba llorando Estaban llorando Porque Dorca Era una mujer Que ayudaba Dorca era una mujer Que estaba con ella Y Dorca era una mujer Que predicaba Ahora ¿Qué digo yo En esta mañana? ¿Qué le puedo decir a usted? Usted tiene que ver Que Dios le está hablando ¿Y qué le está hablando Dios? Que usted sea Como Dorca ¿Cuánto alaban la gloria Del Señor Jesucristo? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Ok Continuamos con la enseñanza Dice el versículo 41 Y él Y él Y él Dándole la mano La levantó Entonces Llamando A los santos Y a las viudas La presentó Viva Estamos viendo El milagro Que el Señor hace A través de nuestro Hermano Pedro Pedro El discípulo del Señor Un gran milagro Sucede acá Y cuando Y cuando Comienza el milagro Dice la Biblia Dice que Pedro Se arrodilló Después Todo de rodillas Se arrodilló Y oró Pero me llama la atención Que no solamente Se arrodilló Y oró El milagro Se realizó Sino que dice Y dándole la mano La levantó Que importante Es extender Una mano Amiga Que importante Es extender La mano Cuantas personas Hoy mismo Están necesitando De que se le Extienda Una mano Amiga Y acá Pedro Está extendiendo Esa mano Ahora Usted y yo En nuestro barrio Somos las personas Indicadas De extender Esa mano Para que el borracho Salga De el alcohol Usted y yo Somos los responsables De extender Esa mano Para que el delincuente Salga De la delincuencia Extender esa mano Que representa La mano De Jesucristo Nosotros somos Los responsables De engrandecer La obra de Dios En la tierra Que bonito Es cuando nosotros Tomamos seriedad En esto Y dice la Biblia Que Pedro Extendió La mano Y la levantó Cuantas personas Se quieren levantar Y aquí hay una Gran enseñanza ¿Por qué? Porque hay personas Que en vez de Extender la mano Colocan el pie A la persona Diciendo Tú no vas a cambiar Extiende la mano Amiga Extiende tu mano A tu vecino Extiende la mano Y decir Tú puedes levantarte Porque el Señor Está contigo Y la mano Del Señor Se extiende A través de mí Para decirte Que tú puedes Levantarte De ese lugar Comenzamos Comenzamos viendo Acá que Pedro Le extiende La mano Y la levanta Luego que extiende La mano Y se levanta Y la levanta Dice el versículo Y dándole la mano La levantó Entonces llamó A los santos Y a las viudas La presentó Viva Acá Pedro Llama A los que estaban Ahí Llama Y la presenta La importancia De declarar El milagro No puede ser Que Dios Se glorifique De una manera Extraordinaria Y nosotros Nos quedemos callados Usted que en su casa Dios se ha glorificado Usted que Dios Se ha movido De una manera Grande y especial Usted Necesita Declarar El milagro De el Señor Conviene que nosotros Declaremos Las maravillas Las cosas grandes Que Dios Que Dios Ha hecho De una manera Extraordinaria Ahora pasamos Al versículo Versículo 42 Esto fue notorio En todo Jope Y muchos creyeron En el Señor Oído a esto Porque aquí hay Una gran enseñanza Cuando nosotros Declaramos El poder Del evangelio Esto es el evangelio Poder de Dios Que transforma Poder de Dios Que levanta Al hombre Y a la mujer No es solamente Un evangelio De palabra No se predica Un evangelio De palabra Sino de demostración De poder Los milagros De el Señor Fueron ayer Son hoy Y seguirán siendo Por los siglos De los siglos Mientras Mientras hayan enfermos Mientras se consigan Personas paralíticas El Señor Seguirá levantando Al hombre Porque Él No cambia Él sigue Haciendo maravilla Este es el Cristo Que hoy te estamos Predicando Un Cristo Un Cristo Que cambia Un Cristo Que te puede Levantar De esa silla De rueda Y la Biblia dice La Biblia dice Que fue notorio A Jope Y que sea notorio A Venezuela Y a los cinco continentes Que el Señor Sigue haciendo milagros Que el Señor Sigue levantando Al paralítico Que el Señor Sigue transformando La vida Y que sigue Resucitando muertos Que no importa Donde esté la persona Ahí llega La poderosa mano Del Señor Para levantarlo Con poder y gloria Porque este es el Cristo Resucitado Y cambia Al hombre Y a la mujer Gloria a Dios Gloria a Dios Dice la Biblia Dice la Biblia Que fue notorio A Jope Y muchos creyeron Muchos creyeron Los que no creen Por la palabra Creerán Por los milagros Lo que el Señor Ha de hacer Concluyo Con el versículo 43 Aconteció Que se quedó Muchos días En Jope En casa De un cierto Simón Curtidor Ahora oído a esto Porque estamos cerrando Pedro se quedó Pero para que se quedó Pedro Más adelante Vamos a ver La razón por la cual Pedro se quedó Y que hacía Pedro En la casa De este hombre Dice la Biblia Que oraba Subía a la terraza Y oraba Que hace usted Cuando está En su casa Ora usted al Señor Pide usted al Señor Obedece al llamado Vamos a ver Lo que el Señor Hace con la vida De Pedro Cuando lo saca De esta casa Que Dios le bendiga Que Dios le guarde ¡Gracias! ¡Gracias!